Amigos, por los que se preguntan por qué ya no subo videos de YouTube es porque ya me cambié de plataforma y esa va a ser Quai. Voy a solo publicar videos de Quai en los que voy a subir puro Gacha Live, digo Gacha Club. Y aquí es un aviso importante. A los que sí me apoyan, los que sí me apoyan con todo su apoyo y no me están criticando en los comentarios de que, ay, eres un fracasado porque te cambiaste Gacha, me vale Virga. Yo ya no voy a subir videos aquí. Bueno, no a menudo, pero sí no voy a subir videos, ya no voy a subir videos a YouTube, solo a Quai. Los que me ofendan en los comentarios no serán bienvenidos. Me vale perder suscribirse a YouTube, pues ya no voy a subir videos ahí, a menudo ya no. Unos poquitos tal vez, pero ya casi la mayoría no. Los que sí quieran mi contenido y me respeten mi opinión, estaré justo ahí para ver sus comentarios, apoyarlos y toda la cosa. Bueno, eso fue todo, chao.